Los fragmentos del orbe del dominio siguen provocando el caos en el mundo principal y estas montañas rocosas no son la excepción. Las tormentas dificultan el camino y a menos que el fragmento sea destruido, los vientos acabarán con el último esbozo de esperanza para este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Después de sortear a los elementos y los adversarios para llegar a la cima, un santuario oculto aparece entre las montañas.